Radio Natividad presenta Primera lectura del día Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 8, versos 1 al 13. Queridos hermanos, yo sé que todos ustedes conocen lo que está permitido con respecto a la carne inmolada a los ídolos. Pero cuidado, porque el puro hecho de conocer llena de soberbia. El amor, en cambio, hace el bien. Y si alguno piensa que ese conocimiento le basta, no tiene idea de lo que es el verdadero conocimiento. Pero aquel que ama a Dios es verdaderamente conocido por Dios. Ahora bien, con respecto a comer la carne ofrecida a los ídolos, Sabemos que un ídolo no representa nada real y que no hay más que un solo Dios. Pues, aun cuando se hable de dioses del cielo y de la tierra, como si hubiera muchos dioses y muchos señores, Sin embargo, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y es nuestro destino, y un solo Señor Jesucristo, por quien existen todas las cosas y por el cual también nosotros existimos. No es ciertamente la comida lo que nos hará agradables a Dios, ni vamos a ser mejores o peores por comer o no comer. Pero tengan cuidado de que esa libertad de ustedes no sea ocasión de pecado para los que tienen la conciencia poco formada. Porque si a ti, que sabes estas cosas, te ve alguien sentado a la mesa en un templo de los ídolos, ¿No se creerá autorizado por su conciencia que está poco formada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Entonces, por culpa de tu conocimiento, haces que se pierda el hermano que tiene la conciencia poco formada por quien murió Cristo. De esta manera, al pecar ustedes contra sus hermanos, haciendo daño a su conciencia poco formada, pecan contra Cristo. Por tanto, si un alimento le es ocasión de pecado a mi hermano, nunca comeré carne para no darle ocasión de pecado. Palabra de Dios, te alabamos Señor.